Hola amigos de Viajar en Autocaravana Criticar sin información es muy fácil Bueno, quería comentaros A raíz de... ayer subimos un vídeo sobre un televisor de 10 pulgadas que nos ofrece la marca August y hemos recibido una serie de críticas Hay un señor que nos ha dicho y dice Me has defrodado, no hacía falta mentir sobre la televisión y menos tomarnos a los demás como tontos El fabricante te regala la televisión para que la utilices como publicidad Comentaros Es muy fácil criticar sin tener información Yo os voy a contar un poco el proceso de cómo funciona toda esta historia El fabricante August de Reino Unido se pone en contacto con nosotros y con más youtubers para que hagamos unas pruebas de unos televisores Concretamente nos ofrece el televisor el DA100D que es el modelo de 10 pulgadas y demás prestaciones y pienso que puede ser el más interesante para vosotros Y el DTV 905 de 9 pulgadas que lo descarto por tema de prestaciones Entonces, de los dos televisores que nos ofrecen yo hago el pedido del televisor de 10 pulgadas Entonces no entiendo por qué motivo hemos defraudado a este señor y a otro Hay otro señor que nos dice que poderoso caballero es don dinero Bueno, yo en ningún momento hablamos, ya te digo, de comprar el televisor y he estado repasando canales de otra gente que también ha recibido el televisor y en ningún momento hablamos de comprar el televisor Nos lo ofrecen, hacemos una prueba Hacemos un trabajo que es para vosotros para que veáis un modelo que a lo mejor no habíais visto o no conocíais o esperabais la opinión nuestra Entonces no entiendo dónde está el tema de defraudar Comentaros, el televisor es alucinante La verdad que merece la pena Calidad-precio está bastante bien Toda esta gente que está criticando el que nosotros subamos un vídeo sobre una review sobre un producto Pues yo creo que antes de criticar debería de informarse de cómo llega el producto hasta nuestras manos Yo siempre hago recalco en el vídeo de que hemos hecho un pedido y en efecto es así Pedimos el modelo DA100D sobre el modelo DTV905 De las dos opciones que nos dan a elegir elegimos el modelo de más altas prestaciones puesto que pensamos que es mejor para vosotros Hay un esfuerzo a la hora de informarse de qué es el producto que nos traen Hay un esfuerzo a la hora de hacer la prueba Hay un rato muy agradable porque no voy a decir esfuerzo Hay un rato muy agradable donde nosotros, nuestra familia grabamos el vídeo y lo pasamos fenomenal y nos reímos Entonces no sé dónde está el momento en que os hemos defraudado Creo que criticar es fácil Creo que criticar sin información todavía es más fácil Y todos estos señores que están criticándonos porque nos llaman vendidos Nos dice aquí un poderoso caballero es don dinero Bueno, lo deja ahí en puntos suspensivos Pues tiene que darse cuenta de que antes de hablar tiene que informarse En efecto, nosotros nos ofrecen varios modelos y yo por lo menos, concretamente, elijo uno Me imagino que el resto de los compañeros de youtuber que han hecho las pruebas me imagino que han hecho lo mismo No creo que sean tan idiotas de elegir el modelo de menos prestaciones Ya que te ofrecen un producto para que lo pruebes pues eliges el de mayor prestaciones Dicho esto, seguimos con nuestra labor de informar Seguimos con nuestra labor de haceros llegar productos Seguimos con la labor de enseñar a la gente que se está iniciando en el mundo del autocaravanismo y que no conoce nada que es la misión que estábamos haciendo tanto otros youtubers como nosotros y nuestra familia Y como siempre, seguimos en la labor de divertiros y el que se sienta defraudado, pues antes de nada que se informe de lo que está hablando Chicos, dicho esto, nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar ¡Hasta luego!